Ejército TV, todo por la patria. Fueron 88 efectivos militares, recolectándose 44 litros de sangre, en apoyo a las unidades de salud del país y poniendo de manifiesto nuestro humanismo, solidaridad y generosidad. Los soldados han dispuesto su brazo para poder decir presente lo que es la donación voluntaria de sangre y de esta manera contribuir con una misión más hacia el pueblo nicaragüense, apoyando la necesidad que la persona en los centros hospitalarios tiene. El Ejército una vez más a través del segundo comando militar dice presente. En cumplimiento de las misiones y tareas, todo por la patria. En defensa de la patria y la institución, firmeza y cohesión. Ejército TV, todo por la patria.